La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Prólogo. Publicar este libro... El libro es Entrevista 2002. Es una entrevista que me realizaron todos los domingos mientras pintaba del año 2002. Por Carmen Salamanca. Está en Miguel Oscar, menaza. Prólogo. Publicar este libro no sé si es una valentía o una inconsciencia. Se tratan entrevistas muy bien llevadas por Carmen Salamanca y mis respuestas son, en todos los casos, claras y sinceras. Lo que pasa es que todo esto ocurrió en el año 2002. Con algunas respuestas no estoy totalmente de acuerdo y otras respuestas me sobrepasan. Como si yo jamás hubiera dicho semejante barbaridad. Pero de cualquier manera lo publico. Perdón y gracias. 3 de febrero... 3 de febrero de 2002. Carmen Salamanca. Cuéntanos un poco tu historia. ¿De qué trabajaba tu papá cuando naciste? ¿Qué recuerdos tienes? ¿A qué edad empezaste a ir al colegio? Miguel Oscar, menaza. ¿Quieres que te cuente el verdadero drama de mi vida? Carmen. Sí. Menaza. Cuando tenía la edad de escolarizarme a los 5 años, era en aquella época, me llevaron al colegio José María Gutiérrez, que era un colegio de señoritas. Entonces me llevaron por la mañana y me escapé. Carmen. ¿Dónde? Menaza. Me escapé. Me fui a ir al colegio porque no quería estar en la escuela de señoritas. Carmen. Pero no había colegio de chicos. Menaza sí. Pero el colegio ese estaba 200 metros más cerca que el colegio Alma Fuerte. Encima se llamaba Alma Fuerte, que era el colegio de los varoncitos. Huí de las mujeres. Después las tuve que aguantar toda mi vida y las tuve que mantener toda mi vida por haber huido. Las cobardías siempre se pagan caras. Carmen. ¿Cuántos años tenías ahí? Mom. Cinco. Carmen. Y luego te mandarían a otro colegio, ¿no? Menaza. Me mandaron inmediatamente al colegio Alma Fuerte, al otro día. Si no hubiera sido Alma Fuerte, nunca hubiese conocido la zarzaparrilla, que le llamaban. Que era una planta que daba unos troncos ahuecados. Se podía encender y calar. Carmen. ¿Fumar? Menaza sí. Carmen. ¿La zarzaparrilla? Menaza sí. Y era muy fácil, porque pasábamos por la casa de una vecina que estaba al lado del colegio y le arrancábamos un trozo de planta y esa planta ya servía para fumar. Carmen. Colegio Alma Fuerte. A los cinco años. Menaza. Ahora, pensando que casi me muero de los pulmones, hubiese sido mejor que hubiese ido al colegio de mujeres, porque no hubiese conocido la zarzaparrilla. Carmen. Carmen. ¿Cuándo empezaste a vender bisutería? ¿Por qué empezaste a trabajar tan joven? Menaza. Fui por primera vez a la cárcel a los ocho años, por vender en la calle. Vendía hojitas de afeitar. Carmen. ¿A los ocho años? ¿Y qué pasó? Menaza. Venía hojitas de afeitar. Entonces, fue a la comisaría e hizo un follón tan grande que el comisario me dijo, mire, usted que es razonable, dígale a su padre que pare, porque les vamos a dejar a los dos aquí dentro. Porque el turco no podía entender, si el chico estaba trabajando, si hay tanto delincuente, ¿por qué con el chico? Ustedes son unos corruptos. Tantas barbaridades que el comisario dijo, contigo no iba muy en serio, pero llévate a tu papá, porque si no, ¡qué risa! Carmen. ¿Y cómo te marcó eso después respecto al trabajo? Menaza. Aprendí que, aunque la policía no te deje, hay que trabajar igual, si no, ¿cómo comes? Que aunque a tu señora no le guste que triunfes, tienes que triunfar, porque si no, después no tienes comida. Que aunque los amigos te envidien porque ganes dinero, tienes que ganar dinero porque si no, está mal no ganar dinero. Que hay que soportar los sentimientos encontrados de las personas, si no, ¿cómo haces para vivir? Carmen. ¿Y seguiste vendiendo cositas? Menaza. Yo toda mi vida vendí. ¿No ves ahora? Vendo cuadros. Carmen. Bisuterías. Menaza. Ahí, cuando me llevaron preso a los ocho años, solo vendía hojitas de afeitar. Luego me dediqué a vender fantasías porque me di cuenta de que las mujeres tenían algo especial. Eran capaces de gastar dinero en cosas inútiles. Había que aprovechar comercialmente eso. Me dediqué a venderles fantasías a las mujeres, que compraban cualquier porquería que les vendieras. ¡Qué, ay, qué bonito, qué bonito! Y se las llevaban. Ahí ganaba unas diez veces más que mi madre, que trabajaba de enfermera en el hospital Pena. Yo era un religioso, era monavaguillo. Ayudaba en las misas. Era tan perfecto que me masturbaba todos los días para tener algo y contar al sacerdote. Porque yo decía, si no le cuentas nada, ¿de qué trabaja? Entonces me hacía la paja todo el día para decírselo. Uno de los sacerdotes me empezó a pegar con un abanico en la cabeza mientras me preguntaba, pero, ¿a dónde van los que se masturban todo el día? Y me pegaba en la cabeza y yo le decía, ¡al corralón de don José! Y él repetía, ¡que no! ¡Que a dónde van los que se masturban todos los días! Bueno, a veces me masturbo en el baño, contestaba yo. Y me pegaba en la cabeza y me pegaba en la cabeza porque él quería que le contestara al infierno. Y a mí ni se me ocurría. ¿Cómo se me va a ocurrir? Carmen, estabas pegado a la realidad. Voy donde no me vean. Menaza. Al corralón de don José, le dije primero, teniendo en cuenta que había denunciado don José. Pero bueno, en un decir, como hacen las personas viejas como yo, que dicen un montón de boludeces, yo podría decir que se lo debo todo a la iglesia. Claro, porque ahí hice mis primeras cosas. Conocí las primeras chicas. Después conocí a un ingeniero que me dijo, esto del mundo es una boludez. Y me dio la explicación racional de la creación del mundo. Yo tenía que aprender con él. Era mi maestro. Y me lo explicó todo. Y entonces, claro, ¿cómo para creer en Dios? Yo tenía 13 años cuando me dio la explicación y ahí se acabó todo. Creía haber entendido algo y nada. Y se acabó. Carmen, ¿y se acabó qué quiere decir? Menaza. Que se acabó la religión. Llegué a pensar barbaridades. Ahora no. Ahora pienso que es buena. Si el comunismo produce raquitismo y el capitalismo produce SIDA, infecciones generalizadas y qué sé yo, la verdad, la iglesia no es tan mala. Solo produce trastornos de la identidad sexual. Comparado con el SIDA, el cáncer, el hambre, y que te mato, que te mato, que te mato, la iglesia, chupi. Ahora sería capaz de hacer una campaña a favor de la iglesia. Y de la familia también. La familia me parece algo importante. Es que el mundo anda mal. Ustedes no se dan cuenta, pero anda como el culo. Carmen, ¿cuándo escribiste el primer poema? Menaza. A los nueve años. Fui después de masturbarme. Dije, ¡ay, qué vacío estoy! Carmen, Siempre dices que de muy jovencito ya habías leído a Marx, a Freud, Menaza. Todo sexual, porque estaban las amigas de mi hermana, que eran más grandes que yo, y eran lindas, tenían unas tetas, porque yo era chiquitito, pero entendía de eso. Sabía lo que eran las tetas, y como leían mucho, eran muy intelectuales, leían a Faulkner, leían a Sartre, leían a Marx, yo agarré y empecé a leer, para tener tema de conversación. Carmen, ¿para ligar? Menaza. Dicho así como lo dice usted, era importante, eran chicas muy cultas, porque hablar con una persona culta, es como ligarse a una vedette. Carmen, hay fotos donde sales con algunos chicos, ¿recuerdas a algún amigo raro de esa época? Menaza. Era muy difícil enamorarse de las mujeres en mi barrio, porque enseguida los muchachos, fastidiaban al que se ponía de novio. Era muy difícil, eran muy machistas. ¿Qué me preguntó? Carmen, sobre los amigos de aquella temprana época. Menaza. El barrio es un gran aprendizaje, ¿sabes por qué? Porque nadie es amigo de nadie, a menos que sirva para algo, cosa que en las clases un poco más elevadas, es diferente. Se puede llevar a tener amigos que no sirvan para nada. En un barrio pobre no existe eso. Tienes que servir para algo. Y no vayan a creer que eran todos boludos. Estaba el que servía para conversar, el que servía para aconsejar cuando la cosa estaba rara, el que entendía de mujeres, estaba el que entendía de trabajo, estaba el que sabía jugar al fútbol, el que sabía jugar a los dados. Había gente diversa. Había gente que no servía para nada. A esa gente que no servía para nada, también se le hacía servir. ¿Por qué era sobre quién? Porque era sobre quién que se efectuaban todas las bromas. Era una manera de hacerlos servir, porque o había que echarlos del barrio, cosa que tampoco se podía, porque no éramos tan poderosos, o los hacíamos servir. Entonces, la manera de hacerlos servir, era que sobre ellos caían todas las bromas del mundo. Carmen, ¿y tú? ¿Para qué servías? Menaza. Yo era la señorita. A mí me gustaba mucho insultar a la gente. Entonces, para no matarme, me lo dieron como personal, como que era mi personalidad. Decían, ¡guárdate bien de la señorita! Y llegaba yo y decía, ¿qué haces, la concha de tu madre? Y era el único que podía decir eso en el bar. Cualquier otro se ligaba a una puñalada. Como yo era la señorita, una chica, podía hacer lo que quería. Quería decir eso, que a mí me permitían lo que se me cantara. Ya sabían que yo iba a ser el poeta. Yo escribía a los 13 años, más o menos, cuando entré la primera vez al bar. El billar debe ser la misma época. Carmen, ¿a los 13 años? A los 13 años, estuve desde los 8 hasta los 13, mirando cómo jugaban al billar por la ventana. Y a los 13, cuando entré en el billar, ya ganaba a varios. Había uno que me ganaba siempre. Era el Rafa. Un día, solo le gané. El billar es un juego muy psíquico. Carmen, ¿qué quiere decir que es muy psíquico? Menazán. Sí. A Rafa, no le podía ganar, y no le podía ganar, no le podía ganar. El chico tenía problemas con las chicas. Entonces, un día, que jugábamos, me decidí. Empecé a hablarle de las chicas. Y él, se puso muy nervioso. Y le gané. Fue la única vez que le gané. Después, cuando jugaba conmigo, me decía, si hablas, te mato. Después, seguimos jugando, porque jugaba muy bien. A mí me gustaba jugar con él, porque con la gente que juega bien, aprendes. Y él, después de esa vez, me decía, bueno, juego, pero si hablas una sola palabra, te mato. Gente buena. Carmen. ¿Y ahí tenías 13 años? Menaza. Cuando me puse los pantalones largos, sí, ahí, Carmen. ¿Y ahí seguías yendo al instituto? Menaza. Sí. ¿Siguías yendo? Al instituto. Menaza. Sí, como cualquier hijo de cristiano. Carmen. ¿Y qué maestro sabía? Menaza. Bueno, estaba Don Segundo. Don Segundo, era un hombre que tenía, más o menos en aquella época, unos 95 años. Yo, por lo menos, lo escuchaba con mucha atención. Ese, es el que inventó, yo la primera vez que lo escuché, fue, en boca de él, cuando le íbamos a pedir consejo de las chicas. Nos decía, tira más un pelo de concha, que cien juntas de bueyes. Ese, era Don Segundo. Carmen. ¿Y cuándo empezaste a leer a Freud, a Marx? A William Faulkner, a los 12 años. Carmen. ¿Gambito de caballo? Menaza. No, libros más fuertes. Sartoris, Absalón, Absalón, Mientras agonizo, Palmeras salvajes, Los mosquitos, que ya es una obra más fácil por la cual le dieron el premio Nobel. Sartre se leía mucho en esa época. El que no conocía a Sartre era un boludo. No hacía falta estar de acuerdo con él. Yo no estaba de acuerdo con Sartre. Siempre me pareció muy francés. Carmen. Tenía ese pequeño defecto. Hay una historieta que cuentas más tarde cuando fuiste a la universidad. Bueno. Ahí ya era grande, en la facultad de medicina. Es eso cuando estaba haciendo la fila para anotarme en la secretaría. Tenía un libro de Dylan Thomas, que era un poeta, no sé si usted sabe. Entonces uno me preguntó de qué era ese libro. Es una policiaca, contesté. Y él me dice, eso no puede ser. Yo las policiacas las leo todas, y esa nunca la vi, no puede ser. Le pregunté, ¿dónde vives? En el centro, me contestó. Es por eso, le dije. Qué risas. Ese fue un primer día en la facultad de medicina. Carmen. Muy bromista eras. Menaza. Bueno, más o menos. También era revolucionario. La segunda vez que estuve en medicina fue unos meses después de haberme inscrito en el primer año. Había cursado solo el curso de ingreso, y se armó una revuelta entre la laica y la libre porque el Estado quería abrir la universidad libre, que era la universidad privada. Argentina tiene una tradición universitaria muy importante, siendo la universidad del Estado varios premios Nobel fueron profesores de la facultad de medicina. Entonces, la segunda vez que estuve en la facultad de medicina, estuve colgado de un balcón, una huelga de 20 días, todos luchando para que la enseñanza siguiera siendo laica, porque los únicos que estaban en condiciones de hacer educación libre, es decir, privada, era la iglesia. Por eso se decía, en defensa de la enseñanza laica. Una tontería, porque yo, además, como les conté antes, era muy religioso. Le debía a la iglesia mis primeras pajas, el primer conocimiento del mundo. Porque tampoco está mal pensar que hay un creador si uno después puede evolucionar un poco. Carmen, volvamos. Trece años, ya nos has contado que leíste al Faulkner, y después, menaza. Más o menos, por esa época, conocí a Freud. Catorce años. ¿Sabes con qué libro lo conocí? Recién me acabo de dar cuenta, cuando se lo cuento a ustedes, de que quizá tuvo influencia en mi manera de pensar. Freud, Psicología de las masas y análisis del yo. Una edición muy pequeñita, que estaba solo ese texto. Carmen, ¿qué te pareció? ¿Qué te llamó más la atención? Menaza, que hablará tan claramente en el año 1921, de lo que pasaba en mi barrio. Eso me impactó. Después, el año siguiente, me pasó con Max. Mira este, ¿cómo explica en el año de la poronga, lo que pasa en el mercado? Carmen, ¿qué era lo que pasaba? Mom, que las relaciones eran asimétricas, siempre había alguien que vivía del otro. Que el amor no tenía nada que ver con el trabajo. O se aprendían esas cosas antes de cumplir los 15 años, o ibas a parar a la cárcel, o a algún lugar así. Carmen, ¿coincide más o menos lo que aprendiste entonces, con el que ahora piensas? Menaza, eso es pensar que uno viene hecho del vientre de la madre. Después de 60 años, ¿cómo voy a pensar que pienso como antes? Carmen, ¿qué perdura de aquello? Menaza, ¿quieres saber lo que perdura de verdad del barrio? Que a las mujeres nunca se les debe decir que no. Carmen, ¿por qué? Menaza, porque una vez que les dices que no, ya nunca más te usan para nada. Carmen, ¿qué se esfumo para siempre? Menaza, mi niñez. Carmen, ¿fue feliz? ¿fue una niñez feliz? Menaza, ¿cuándo era niño? Sí, éramos los únicos privilegiados, por eso yo soy peronista, porque no sé si Perón hizo bien las cosas, pero como yo era un niño, y fue un gobierno donde los únicos privilegiados eran los niños. Teníamos regalos, te trataban bien en el corregio, si tu papá te pegaba, lo denunciabas e iba preso. No sé si se puede vivir una infancia más feliz que la que vivieron los argentinitos cuando gobernaba Perón. Carmen, ¿algún recuerdo de tu madre? Menaza, Yo no la recuerdo llorando a mi madre, la recuerdo bailando, cantando. Carmen, ¿y de tu padre? ¿Cuándo vino tu padre a Argentina? Menaza, ellos vinieron a Argentina del Líbano, cuando mi padre era jovencísimo. El hermano mayor tenía unos años más que él, tenía 18 años, él tendría 10 años. Entonces a mi abuelo, que parece que era una persona muy culta, le tocó ir al centro de Buenos Aires, no sé por qué motivo, y se perdió. Y entonces empezó a preguntar en francés, en árabe, en inglés, en ruso, y nadie le entendió. Un hombre le terminó dando limosna, porque creía que el turco pedía limosna, y el turco se sintió tan ofendido, que agarró a toda la familia y se la llevó. Y el hermano mayor de mi padre dijo, no, yo no me voy, yo me quedo. Mi padre volvió con su padre, pero teniendo 13 años, falsificó sus documentos, y viajó a la Argentina con su hermano. El primer trabajo que tuvo, lo dejó en cuanto lo tuvo. El hermano le consiguió un trabajo en una fábrica de paraguas, y lo primero que le mandaron era llevar dos paraguas a la casa de no sé quién. Y empezó a llover muy fuerte, y el turco no entendía esas crueldades. Él venía de una familia rica. No entendía por qué, teniendo dos paraguas en el paquete, él se iba a mojar, si era el hijo de su mamá y su papá. Entonces, agarró y usó el paraguas, y renunció. Por eso después, se dedicó a ser un trabajador autónomo. Por aquí dice, ¡Qué delicia! Si dice, Sergio Macúes, buenas noches. Lo están viendo, Pasionaria Páez dijo, me parto. Fernando Belcacén, bonsoir. Y lo están viendo, Páquez Robles, Cipri Maldonado, Fleur Delis, Mercedes Castro Verde, Rodolfo Serrano, Isabel López. A ver, vamos a hablar. ¿Qué bucas? ¿Comida, nena? No. 10 de febrero de 2002, Carmen Salamanca. Trece años, entraste en el bar. Catorce, ya habías leído a Faulkner, estabas leyendo a Marx. ¿A qué edad entraste en la marina? ¿A los veintiuno? ¿Cuándo publicaste el primer libro? Miguel Oscar Menasa. Si nos vamos de los trece a los veinte años, nos perdemos la historia con la prostituta Beatriz, que fue a los catorce años. Carmen Salamanca. ¿Qué nos puedes contar de los catorce años? Mom. Yo tenía tanta mala suerte cuando era chiquitito, que esta chica, que trabajaba de prostituta, que hay gente que trabaja de eso, un día me conoció y se enamoró. Pobre de mí. No pobre ella, pobre de mí. Entonces, yo me ocupaba de ella. Le llevaba medicinas para el hijo, para las compañeras. Fue por esa relación con esta chica que yo seguí medicina. Porque me tuve que hacer cargo del hijo, de la tía, etc. Siempre le conseguía los medicamentos, aprovechando que mi madre trabajaba en un hospital. Mi madre me decía, pero, ¿para qué quieres tantos medicamentos? Que te vas a enfermar. Y yo le decía, que no son para mí, mamá. Ella entendía. Bueno, entendía relativamente. Ella hubiese preferido que todos los medicamentos del mundo fuesen para ella. Carmen Salamanca. ¿Y? No. Esa fue mi primera experiencia con la prostitución. Nunca me acosté con la chica. Se acostaban mis amigos. Por eso yo sabía que era una prostituta. Yo iba al bar de copas donde trabajaba y conversábamos. Yo estaba totalmente enamorado hasta que ella me amenazó con dejar la prostitución. Yo en esa época era un chico de barrio, como ustedes se acuerdan. Ahí tuve miedo porque quería dejar de trabajar. Carmen Salamanca. Ya habías aprendido que hay que trabajar para comer. Mom. Ella dijo que quería dejar la prostitución y era lo único que sabía hacer. ¿Qué iba a hacer? Carmen Salamanca. ¿Qué estudiabas en esa época? Mom. En 1954. Ahí me echaron del bachillerato. Al año siguiente tuve un percance con una peronista y la profesora me echó. Quedé expulsado del colegio. Yo era muy peronista y ella era peronista. Y ahí vino la revolución libertadora donde mataron a un montón de gente pero que a mí me vino bárbaro porque dijeron que me habían echado por política y me reincorporaron con todas las materias aprobadas. Carmen Salamanca. Salamanca. Primer negocio. Mom. Se llamaba Máxima. Que era así chiquitita. Y ahí empezó el lío porque yo cada vez que me dirigía a ella le decía mínima. Era así chiquitita y me daba vergüenza llamarla Máxima. El asunto es que yo vivía contradictoriamente porque mi hermana Elsa, por ejemplo estaba en la Plaza de Mayo embarazada de seis meses debajo de las bombas de los tiros que le tiraba la revolución libertadora. Y por otro lado tenía que estar contento porque me había sacado un problema de encima. Rendir todas las materias hubiese sido imposible. Aunque recuerdo que había dos profesoras que estaban enamoradas de mí. La profesora de matemáticas estaba muy esperanzada en que diera todas las materias. Esa no me quería regalar. Pero claro decía que era un chico muy inteligente. Me quería matar. Carmen Y ahí estabas en... Bom, tercer año. Después fue coser y cantar porque hubo una época muy brillante. Hubo una especie de euforia y empezamos a hacer cine en el colegio. Era muy divertido. Carmen ¿Qué pasaba en el país entonces? ¿Qué gobierno había? Mom Lo que recuerdo es que en el año 1950 que era el aniversario de San Martín llegó a mi casa un frigorífico. Me acuerdo porque tenía una cinta que lo rodeaba que ponía 1950 año del libertador general don José San Martín. Yo vivía en una familia de trogloditas. Toda mi infancia vivimos sin teléfono. Nos parecía muy natural. Decíamos Mira, la gente utiliza el teléfono pero no era algo que fuera bueno para nosotros. Carmen ¿Cuándo lo del frigorífico tenías? ¿Cuántos años? Mom Ya había trabajado había conocido la cárcel y lo del amor no se lo digo porque todas las mujeres son celosas. Carmen ¿Cuántos años fueron de instituto? Mom De los 12 a los 17 Gastaba mucho dinero. La lotería tenía un juego clandestino al lado donde tú le podías jugar a un particular los dos últimos números o los tres últimos números. Carmen ¿Y a los 17? ¿Qué más pasó en esa época de interesante? Mom Yo gastaba mucho dinero y no tenía dinero. Entonces en Buenos Aires actualmente es oficial pero el asunto es que las loterías tenían un juego clandestino al lado que se llamaba Quiniela. ¿Qué era clandestino? Que tú le podías jugar a un particular los dos últimos o los tres últimos números. Si jugabas la última cifra te pagaban bien lo que jugabas. Si jugabas dos cifras te pagaban 70 veces. Si jugabas tres cifras te pagaban algunos 400 y otros 500. Carmen ¿Qué quiere decir Mom a un particular Mom a un particular clandestino que no estaba permitido por el Estado? La lotería era del Estado. Es para decirte que trabajaba de eso. Carmen ¿Trabajaste de eso porque gastabas mucho dinero? Mom Bueno no está relacionado que gastara mucho dinero con que trabajara de eso. Gastaba mucho dinero de algo tenía que trabajar. Le robaba bastante a mi padre pero yo sentía que no era mucho dinero y además mi madre era una escandalosa. Cada vez que le robaba me hacía un escándalo. La historia con mi padre se la conté. Un día me pescó cuando le estaba robando dinero porque él guardaba el dinero de una manera muy rara en una caja de cartón muy sucia a la vista de todo el mundo y entonces yo le sacaba. Un día me vio y me dijo pero hijo no le alcanza el dinero que le doy. No me dijo más que eso. No le alcanza el dinero que le doy. Le dije no. Entonces va a tener que trabajar. No me digas que no estuvo bien. Otro padre te mata. Qué risa. ¿No le alcanza el dinero que le doy? No lo entendía. Carmen tu padre era moderado con eso del dinero. Era como muy ahorrador. Bueno no sé lo que quiere usted decir. Era un trabajador y como era un trabajador el dinero le costaba. se levantaba a las dos de la mañana y volvía a las doce del mediodía. Se llevaba dos maletas que pesaban setenta kilos cada una una en cada mano. Un atleta se podría decir. Venía a las doce comía dormía a la siesta y después iba a comprar la mercancía que tenía que vender al otro día. Y después como la teoría que tenía él era una teoría árabe cuando se jubiló se buscó otro trabajo porque decía que se moría sin trabajar y vaya a saber si no se murió porque dejó de trabajar. Bueno igual se tenía que morir pero un añito más hubiese aguantado. Carmen ¿Por eso te preparaste los próximos cincuenta años de trabajo? Mom yo sí aprendí bien además al que hable de que me estoy de que voy al que hable de que me voy a jubilar le doy una cachetada. Carmen que uno no se puede jubilar que se cae todo. Bueno ¿cómo era? ¿Cuándo dejó de trabajar tu padre? Mom trabajé como levantador de quinielas. Lo primero que se me ocurrió como a cualquier joven era estafar al dueño al contrabandista al jefe de los quinieleros. ¿Cómo es que un joven estafa al jefe de las quinielas? Muy fácil estudia las carreras del domingo y dice el número 4 no puede ganar entonces todas las posturas que vienen al número 4 se las guarda él en lugar de llamar al jefe para decirle al número 4 3.000 boletos 4.000 boletos no le dice nada porque estudió muy bien y sabe que ese caballo no puede ganar entonces yo estudié muy bien y dije este caballo no gana ni por putas y me guardé todos los boletos en aquella época el hombre este era muy poderoso yo me había guardado una fortuna casi el valor de una casa y ¿qué pasó? que ganó el número 4 de que yo me había guardado los boletos y no sabía qué hacer me daba por muerto como este hombre me quería mucho era el único estudiante que tenía en sus filas me quería mucho yo agarré y le enfrenté le llamé y le dije ¿sabes que se me olvidó darte una jugada que precisamente es el caballo que ganó? y no me dijo nada solo espero que sea la última vez Carmen en la entrevista del otro domingo decías que las cobardías siempre se pagan mom yo cobarde solamente fui con las mujeres porque ya les dije el otro día que si les dices una vez que no no te utilizan más yo ahí tengo una cobardía prefiero seguir siendo utilizado vaya usted preguntando por ahí los hombres dicen que las mujeres no los utilizan para nada Carmen ¿y alguna mujer de aquella época con el mafioso? mom sí claro la contrabandista del grupo cuando este hombre un hombre poderoso se dio cuenta de que yo estaba de novio con la mujer esta me llamó aparte y me dijo antes de que te lo cuente ella te lo cuento yo a esta mujer la meco en locura pero solo una vez la besé la tuve que llevar a la playa de Copacabana ya vas a conocer esa playa yo era un niño y me trataban como a un hombre en la quinta época no sé ahora todos los edificios tenían la misma altura en la playa de Copacabana entonces desde la plaza se veían todos iluminados ¿me entendí? una maravilla bueno yo era un niño y me trataban como a un hombre siempre me pasó así así que cuando cumpla 130 años si llego ya el mundo me va a tratar de manera diferente porque algún reconocimiento me tendrán que tener pues ahora que en el poema digo que voy a genio y figúrate a los 130 años ¿qué quieres? que me reconozcan ahora que todo el mundo llega a los 60 años pero a los 130 años es diferente y ahí cuando me hagan un examen todo el equilibrio iónico va a estar diferente Carmen ¿cómo es eso del equilibrio iónico? bueno sí que usted tiene tanto de potasio y tanto de sodio pero porque yo estoy haciendo una guerra contra la física moderna desde hace 60 años lo único que no puede el hombre es ser inmortal después el resto de las cosas humanas yo creo que el hombre puede lo que pasa es que el hombre prefiere no poder esto y seguir pensando que es inmortal ahora la naturaleza está tomando venganza resulta que el hombre se creía que había dominado totalmente la naturaleza y ahora la naturaleza le mata le inunda las casas le hace terremotos donde no los espera manda a vivir a la gente al lado del río y después los inunda no es que la naturaleza haya crecido y se haya hecho humana y poderosa es que el hombre tiene culpa yo conocí a un amigo que era pescador desde muy pequeño y él no se metía al mar por temor a que los peces se vengaran Carmen ¿has conocido mucha gente gente que tenía teorías y filosofías sobre la vida? digo gente del pueblo mom eso que usted pregunta ingenuamente todo el mundo tiene alguna teoría para vivir eso es por la sexualidad la sexualidad es tan diferente en cada ser humano que permite porque todo está organizado alrededor de la sexualidad según la sexualidad que tengo organizar la vida en razón en razón de esa sexualidad pero cada sexualidad es diferente porque depende de lo imaginario de los sujetos y usted sabe que hay algunos estudiosos que están estudiando el problema que dicen que una máquina conseguiría dos partículas iguales dentro de 50.000 años para decir que no puede haber personas iguales ni estructuras iguales lo imaginario es eso tan privado tan privado en última instancia tan personal yo le voy a explicar lo del número 3 por ejemplo el número 3 tiene su representación simbólica y su representación imaginaria igual que el rojo todos tenemos una representación simbólica del rojo pero si nos llegan a preguntar qué es para nosotros el rojo se enterarían de que son cosas diferentes con el número 3 yo siempre pienso en los 3 mosqueteros que eran 4 sin embargo para mí esos 4 son representación imaginaria del número 3 Carmen sigamos Mom pero parece que usted no se asombra de nada le estoy contando que a los 18 años los mafiosos hablaban conmigo como si fuera uno de ellos y yo era un estudiante de medicina que mi amante era contrabandista su amante anterior que era el capo de la mafia vino a pedirme perdón porque un día había besado a mi novia dos años atrás ¿qué quiere que le cuente? haga una historia conmigo ¿cuántos guiones cinematográficos va a escribir? Carmen yo le estoy haciendo una entrevista esos son proyectos posteriores además mi función no es asombrarme ni conformarme con nada sino preguntar Mon ah bueno Carmen ¿por qué te trataban como un mayor? Mon porque yo quería a los 13 o 14 años entraba en el casino del mar del plata que a los únicos que les piden documentos es a los que creen que son menores de edad Carmen ¿parecías mayor? ¿parecías mayor? más bien tenía cara de boludo entonces parecía mayor una cara de higo ya era escritor ¿qué joven? no es esquizofrénico si encima eres escritor está todo arreglado te acercas al psicoanálisis que a tu enfermedad le llaman disociación operativa y ya te curaste Carmen ¿quiere añadir algo más por hoy o lo dejamos? Mon bueno quiero agregar que el asunto de hacer la entrevista con usted me pone cachondo que siento una sensación acá entre las piernas Carmen ¿la erótica del recuerdo? Manuel está viendo ¿qué hago amenaza? ¿qué? Manuel está viendo ¿había? Manuel Manuel José María Prieto está viendo Alón y Silvio Lossón también 17 de febrero de 2002 Carmen Salamanca en el primer libro Pequeña Historia en casi todos los poemas aparece la palabra calle y la palabra muchacha ya nos habías hablado de la influencia del barrio en esa época pero ¿qué más nos cuentas? Menaza por el modo suyo de preguntarme esas cosas es como si usted quisiera saber anécdotas sexuales de mi adolescencia Carmen Carmen bueno bueno también menaza como también usted me está preguntando esas cosas ahora me va a echar la culpa a mí de que yo quiero hablarle de sexo justo a usted que la necesito ahí trabajando Carmen es a los lectores que decirlo es eso cuando publica pequeña historia tenía 21 años estaba cursando como se decía en mi barrio el servicio militar y como yo en aquella época tenía un poquito de mala suerte tuve que hacer la marina que eran dos años iba con el traje de marinero para aprovechar tiempo a la facultad al bar de los estudiantes que estaba que estaba en la calle Córdoba tenía un éxito rotundo con las mujeres con el traje de marinero ¿vieron cómo son las chicas de fantasiosas? se imaginan viajando conmigo en un cricero y yo algo les mentía yo cada vez que las veía les decía mañana parto para que pusieran algún entusiasmo un éxito total no tenía que hacer nada mire mira ahora lo que tengo que hacer para Carmen en aquella época con el traje era suficiente Menaza sí con la manera de pararme y el traje de marinero Carmen le noto muy poco fluido hoy Menaza es que sentí que me preguntaba como un periodista común sentí que usted creía que los lectores de Indio Gris son lectores que necesitan una cierta cuota de sensacionalismo que igual tiene razón usted yo no conozco mucho a la gente como me paso escribiendo todo el día las chicas aquellas eran bárbaras porque me amaban aún no sabiendo que yo era escritor ahora por ejemplo cuando una mujer me mira a los ojos yo siento que está leyendo algunas páginas de alguno de mis libros jamás que me está mirando a los ojos con lo cual se hace mucho más complicado el amor ella duda de que yo lo único que quiera es que me consuele y yo dudo de que ella entienda a quien está consolando entonces ahí perdemos mucho tiempo lo que recuerdo de esa época es que tenía amigas mujeres eso sí me acuerdo es decir que era capaz de sostener una relación con una mujer sin necesidad de acostarme con ella pero es cierto que eso se compensaba acostándome con otras mujeres no sé si se dice así pero yo podía yo podía la amistad con una mujer sin que me diera nada más entre nosotros bueno siendo esa la relación sexual tampoco vamos a ser tan brutos yo desde chiquito siempre las mantenía como yo tenía culpa con las chicas porque no había querido estar en su escuela me había fugado de la escuela de mujeres entonces quedé medio tocado yo estaré parco de palabras pero usted está dormida hoy no reacciona en las entrevistas anteriores usted reaccionaba Carmen sí pero ya sabe usted que no hay dos sin tres y a la tercera va la vencida y entonces todo es más difícil estaba pensando que cuando dice yo podía tener amistad con las mujeres es como si dijera que es algo que los hombres en general les cuesta menaza en general es muy difícil la amistad entre un hombre y una mujer Carmen ¿por qué? menaza porque tanto el hombre como la mujer son celosos aún de los amigos el amigo hombre a la mujer la deja tener novios y amantes aparte de él pero si a él le gustan entiende lo que digo y las chicas lo mismo si tienes una amiga y a ella no le gusta la chica que elegiste cagaste no te deja tener la relación te la estropea de alguna manera es decir que somos muy primitivos alguien nos da un beso y en lugar de agradecerle sentimos que nos pertenece nos da un besito la nena y después a la media hora besa a otro y le rompo la cara somos muy primitivos cuando en realidad yo le tendría que agradecer a la señorita y la señorita me tendría que agradecer a mí que aprovechando ese estar ahí solos o con gente pero ahí solos tenemos criterios raros hay mujeres casadas que le hacen escenas de celos permanentes todos los días uno o dos a sus amantes como si eso que estuviera permitido para ella estuviera solo permitido para ella una cuestión con la ley como si pudiera haber una ley para ella sola que muchas mujeres lo pretenden y no digo que todas y algunos hombres también que haya una ley pero solo para ellos claro que es muy complejo Carmen eso con las mujeres y con los hombres ahí en el servicio militar con los superiores no nos ha contado ninguna anécdota de cuando estaba en la mili se ha dado cuenta de que sutil manera he cortado la reflexión menaza sí sobre la mujer no quiso no quiso seguir yo fui un independentista podíamos decir como si la mujer fuera un territorio yo siempre quise liberar ese territorio todo yo tengo no una anécdota sino un hecho histórico pero no sé si contarlo porque me da un poco de vergüenza por ejemplo se dice que yo me exilié por la dictadura militar argentina ¿se dice eso o no? ¿que se dice de mí? sí, se dice eso bueno, en realidad yo me exilié por el psicoanálisis era el psicoanálisis el que necesitaba que hubiera psicoanalistas en España no yo o los españoles los españoles por la manera de resistirse no era de su interés que hubiera psicoanálisis y yo quería a mi mamá pero el psicoanálisis todas esas cosas le importan un carajo en su desarrollo necesitaba analistas estuvo Mimi Langer en Nicaragua en México y no había psicoanálisis y en España era fundamental que hubiera psicoanálisis porque era una lengua que ganaba el psicoanálisis 350 millones de hablantes entonces me exilié por eso pero también me exilié porque cuando yo quise que entraran las mujeres en el grupo cero los otros integrantes del grupo cero se negaron a ello se negaron de una manera muy rotunda ya el movimiento era muy grande ya en realidad había más mujeres que hombres digo esto porque la primera reunión del grupo que se hizo en Madrid estaba yo y el resto eran todas mujeres y creo que esa proporción sigue existiendo hoy en día Carmen ¿y por qué cree que es eso? Menaza bueno no solo en el grupo en esta disciplina y en la poesía también yo el verdadero sometimiento de la mujer lo veo ahí porque cuando había más hombres poetas por decirlo de alguna manera era correcta su posición en la cultura pero actualmente no es así en el psicoanálisis claramente y en la poesía también se entiende algo de lo que digo que además la mujer está con otra intención claramente en la poesía porque ella quiere hacer su revolución el hombre se supone que la hizo el hombre hizo dos revoluciones y fracasó en las dos fracasó en la revolución cristiana fracasó en la idea capitalista del confort que llevan adelante los países escandinavos Suecia Holanda fracasó el marxismo como bien demostró Rusia y Cuba también y fracasó la idea de confort capitalista ya no hay más confort ni para aquellos a los que les sobra el dinero bueno y después del bombardeo inocente a las torres gemelas de Estados Unidos evidentemente nadie vive confortablemente en el mundo que han hecho nadie vive confortablemente ¿qué le vamos a hacer? por eso que la idea de grupo cobra tanta fuerza el siglo pasado pero a fin de siglo cobra fuerza porque es posible pensar es más fácil revolucionar un grupo no es que sea más fácil la única manera de revolucionar algo es revolucionar un grupo no existe otra manera es decir un grupo unos sujetos la única manera de solucionar los problemas de distribución es de forma grupal Carmen Salamanca de distribución es el problema del capitalismo menaza es el problema del capitalismo actual si resolviera eso tendríamos capitalismo para 80.000 años entre lo que se pudre y lo que no tienen los que no tienen habría un equilibrio perfecto que el capitalismo no puede tolerar en tanto no lo hace porque a grandes niveles aunque ustedes crean que es una cuestión a nivel de dinero nunca es una cuestión a nivel de dinero ni siquiera la crisis argentina es una cuestión de dinero veo que falta dinero pero es una crisis política es muy difícil en estos tiempos que un país industrializado tenga una crisis económica no es que falte la mercancía sino que fracasa en la distribución y el fracaso en la distribución es político siempre en todos los casos porque no es que unos tengan más y otros tengan menos es que para que unos tengan más la mitad del planeta se queda sin nada ya sé si yo trabajo con ella y tengo más fuerza que ella levanto más ladrillos que ella ¿qué le vamos a hacer? me van a pagar a mí más que a usted aunque ya les expliqué el otro día la idea de Che Guevara cuando siendo ministro de industria fue obligado a aceptar las normas del trabajo incentivado porque Rusia había entrado en el trabajo incentivado ya era capitalista Rusia en aquella época y eso era lo que decía el Che Guevara que era una medida muy capitalista que no se podía proponer en Cuba entonces como Fidel Castro estaba encoñado con Rusia porque le mandaban comida y le mandaban dinero no dijo que no no pudo decir que no el Che Guevara entonces pensó 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 y dijo está bien trabajo incentivado pero se le paga con cosas inútiles al que vive en la montaña un coche que no lo puede usar lo tiene en el jardín regalos inútiles regalos que no pudieran contarse como dinero era una muestra usted había trabajado más y entonces tenía una muestra en el jardín de su casa Carmen como si cambiara el valor de uso Menaza falsamente es más revolucionario por un lado era revolucionario porque le decía Fidel Castro que sin la industrialización de Cuba no había revolución y Castro pensaba que el trabajo de la industrialización le iba a impedir los procesos revolucionarios que era más fácil nutrirse con Rusia que en aquel momento era la más poderosa y nutria realmente nutria perdón que en aquel momento era más poderosa y nutría realmente nutria en esta discusión es cuando el Che Guevara se va a Angola sale del Ministerio de Industria con un fracaso total porque no le dejaron hacer lo que quería que era industrializar todo el país que dejaran de ser campesinos y que se transformaran en proletariado y ahí vaya a saber si no tenía razón Mao Zedong cuando decía que después de la contradicción burguesía proletariado se generaba una nueva contradicción que era proletariado rural proletariado urbano vaya a saber si eso no lo pensó no pesó en el fracaso cubano público pero puede haber capitalismo sin desequilibrio puede haber distribución total no se necesita que haya ese desequilibrio menaza usted es capitalista como yo por eso que empieza la frase diciendo puede haber capitalismo sin dificultad sin desigualdad yo no dije eso yo dije que podía haber capitalismo sin que se muera de hambre la mitad del mundo yo no dije sin desigualdad el que sintió sin desigualdad fue usted si usted es dueño de la fábrica dueño de la empresa dueño del mundo siente que yo quiero igualarlo con el pordiosero al cual usted le da monedas a la mañana y yo no quise hacer eso yo lo que dije fue que puede haber un capitalismo que no mate de hambre a la mitad de la humanidad de hambre y de enfermedades eso digo usted al preguntarme ya me hace contestarle me hace retractar de todo lo que dije cuando en realidad yo no había dicho eso público igual es la ilusión del capitalismo que al querer igualar se olvida de que su problema es la distribución no distribuir igual para todos que llegue a todos no igual en cuanto es singular a la manera de tomarlo menaza ¿te explico un caso candente? las empresas estadounidenses explotan al proletariado argentino y los beneficios son menores que los de las empresas españolas las tarifas telefónicas son más caras en Buenos Aires que en España Repsol sacaba el petróleo sin pagar el impuesto de exportación bueno eso en una empresa norteamericana no pasa a pesar de lo que tú crees el capitalismo estadounidense es menos salvaje que el capitalismo español hay políticas sociales que implementan algunos países que no alcanzan para toda la población pero claro si antes se moría el 50% ahora se muere el 20% hay políticas de sanidad y educativas sin tocar nada del capitalismo utilizar el psicoanálisis para que los profesores no sean unos hijos de puta y sean más profesores no es atentar contra el capitalismo todo lo contrario es una ciencia surgida en el capitalismo como ciencia casi médica porque el psicoanalista para separar el psicoanálisis de la medicina tiene que hacer un esfuerzo y sin embargo eso aumentaría la producción y el obrero trabajaría mejor que vale la pena luchar el hecho de que haya capitalismo para mil años no quiere decir que no se pueda luchar por una vida mejor todo lo contrario ha cambiado el modo de lucha ha cambiado el modo de pensar la lucha porque el comunismo implementado como se implementó como capitalismo de estado no funcionó el marxismo como lo plantea Marx eso no lo conocemos conocemos el marxismo tomado por los partidos comunistas que al instalarlo lo instalan como capitalismo de estado todos los médicos viven como viven y todos los médicos viven apurados porque les pagan poco pero cuando uno va al hospital yo una o dos veces fui a un hospital se da cuenta de que están todos los médicos en la misma situación a todos los médicos les pagan lo mismo a todos les explotan así pero hay médicos que tú te das cuenta de que se deben a la medicina no al salario hay médicos que se deben al salario bueno que no te agarre uno de esos porque te mata te mata por cualquier cosa no es que el médico no conozca la medicación la medicación uno la puede equivocar hasta burocráticamente diagnostica bien la enfermedad y cuando receta el medicamento tiene un enganche y receta otra cosa de que hay problemas en la distribución es fácil darse cuenta porque hay comida que se pudre hay instalaciones que se caen abajo que no se utilizan porque hay algunos países que no tienen máquinas y hay otros países que no las pueden utilizar y después la producción España produce 100 kilos de patatas según el acuerdo que tiene con la Unión Europea pero que no son 100 que son como 80.000 un millón de kilos una barbaridad entonces como el pacto que tenemos con la Unión Europea es que tenemos que producir solo la mitad tiramos miles y miles de kilos de patatas ven que tenemos un problema en la distribución cuando hay gente que con una patatita tiraría uno o dos días Carmen me sorprendió enterarme de que este año ha habido una cosecha de aceite excelente están produciendo más de lo que permite la comunidad europea y van a pagar la multa porque les compensa no lo van a tirar esta vez les compensa les sale más barato menaza bueno pero eso es una maniobra yo digo todas las veces que lo tuvieron que tirar porque no lo repartieron no quisieron repartirlo Carmen estaba pensando cómo se relaciona este tema de la producción con la escritura las leyes de producción capitalista tienen algo que ver con la escritura como producto como objeto comercial menaza bueno Marx también se hizo esta pregunta no es una pregunta estúpida porque usted estaba a punto de decir que era una pregunta estúpida la escritura es muy interesante esto que usted pregunta está más allá de los modos de producción se lo pregunta Marx y tiene que contestarse tiene que contestar en un pie de página del Capital donde él pone con mucha claridad que la teoría del valor no sirve para el arte ni para el amor por eso es que yo siempre digo que Freud solucionó las cosas del amor muy bien y que el grupo cero va a tener que solucionar las cosas del arte y no sé si lo está haciendo muy bien eran investigadores muy serios porque eso es tener seriedad como investigador descubro una cosa me doy cuenta de lo que es y además limito el campo ¿cómo va a servir el modo de producción para poder pensar una estatua que hicieron en el año 1500 antes de Cristo y que a mí todavía me gusta? ¿ves que no puedo? así de sencillo y se lo contestó Marx que a veces por las cosas que dicen los de los autores parece que los autores no leyeron nada como si yo esto lo dijera desde la barriga o el corazón cuando en realidad son libros están los libros el sexo también está más allá de los modos de producción por eso que amenazan el trabajo sobre vida cotidiana y psicoanálisis él se pregunta si el psicoanálisis es una nueva ciencia del sujeto o es un corte sobrecogedor en una teoría del sujeto que de nacer nació con el marxismo en tanto Marx plantea el sujeto social pero Freud va a demostrar en psicología de las masas y análisis del yo que no hay diferencia entre lo social y lo psíquico que el sujeto psíquico es sujeto social y si no no es psíquico yo conocí de todo conocí revolucionarios hipocondriacos cosa que es absolutamente imposible ser revolucionario si eres hipocondriaco porque el enfermo psicosomático no puede pensar el futuro ¿cómo voy a hacer la revolución si no puedo pensar la semana siguiente cuando tengo que pensar 20 años o 30? no hubo revolución este siglo y así como no hubo revolución este siglo para mantener la enfermedad el catedrático de la universidad sigue prohibiendo el psicoanálisis para no perder su lugar el periodista para seguir conservando su lugar quita a su novia de análisis la pregunta que usted me tendría que hacer ahora sería ¿el psicoanálisis entonces mueve a la gente de su lugar? le tengo que responder que sí por eso es que se necesita el deseo afirmativo del paciente si no no se puede hacer psicoanálisis cuando uno se enferma de tuberculosis y no se quiere tomar los medicamentos en Londres lo hicieron la policía iba a buscar al tuberculoso a la casa y le aplicaba los medicamentos y los pacientes se curaban a pesar de haber tomado el medicamento a la fuerza curaban la enfermedad en cambio el psicoanálisis no te lo puedo dar a la fuerza más bien tú a la fuerza me tienes que hacer trabajar de psicoanálista ¿y por qué te digo esto? porque si no me pagas no puedo trabajar de psicoanálista a la fuerza pagándome mi silencia silencia mi sujeto psíquico para que yo pueda ser psicoanálista si no pagas habla mi sujeto psíquico habla mi historia habla mis prejuicios habla mis corrientes de opinión cuando me pagas me sometes me obligas a que yo trabaje de psicoanálista lo que no se puede es obligar al paciente a ser paciente el capitalismo te permite ser todo lo independiente que quieras si eres capaz de subvencionarte yo a veces digo si eres capaz de subvencionarte yo a veces digo que son tan religiosos como los musulmanes los musulmanes te permiten tener tantas mujeres si tú las puedes mantener el capitalismo es lo mismo te permite tener todos los vicios que quieras si los puedes pagar ahí donde no te puedas pagar un solo vicio ahí empieza ahí te revisan los impuestos te revisan en tu vida privada terminas en la cárcel es un sistema tan cerrado en sí mismo que no se puede hacer dentro del sistema la vida de los sujetos no está preparada la vida de los sujetos para el capitalismo el capitalismo no piensa el ocio del hombre piensa el ocio del proletariado Carmen Salamanca del trabajador claro ¿quiere seguir? como quiera si son el cuarto bueno podemos dejar para la próxima queda un poquitín tengo ganas de leer pero por leer termínalo pero bueno se ha dicho viniendo ¿qué hacemos? terminamos esa sí sí dice bravo Susana saluda buenas noches hola Susana menaza presidente dice Silvio ¿qué? menaza presidente eh sí qué bueno que era buenísimo qué bien qué manera de pensar ¿no? te actualiza el pensamiento por eso vos te mereces que te hagas un monumento ahorita le te hagas viviste con este genio 50 años la verdad te voy a hacer una estatua no piensa en el ocio que tiene que tener un límite porque el trabajador tiene que volver a trabajar el lunes no es un ocio que tú no trabajas 10 días y después trabajas intensamente 25 no es así es un ocio tal que tiene que tener una duración es un ocio muy reducido es para volver a trabajar borrachos de fin de semana drogadictos de fin de semana bailarinas de fin de semana navegantes de fin de semana cazadores de fin de semana carmen carmen salamanca te lo permiten si vuelves a trabajar si no te preguntan qué haces los fines de semana estaba pensando con eso de la escritura y el marxismo que para escribir hay que considerarse materia prima y si la materia prima es la propia vida del sujeto si la hoja en blanco es la propia vida del sujeto mejor pero materia prima en el sentido de que tiene que ser transformada para producirse muy bien mon pero es más que eso en el sentido de que eso se dice para que al poeta no se le ocurra escribir de su vida o cuando escribe de su vida se cree que está escribiendo de su vida porque ahí está el asunto el asunto es que su vida es materia prima en qué sentido en el sentido de que cuando usted lleva su vida en la escritura el relato de su vida ya es el relato no es su vida es el relato no es el sueño la vida llevada al papel tiene que padecer los efectos que la escritura hace sobre el relato entonces ahí ya no es su vida ahí es la escritura público que cada yo hay que estudiar a qué corresponde ese yo no pensar que es del escritor Carmen ayer hablábamos de cuento y novela aquí Goethe dice cuento lo que nos presenta acontecimientos imposibles como posibles bajo condiciones posibles o imposibles novela lo que nos presenta acontecimientos posibles como reales bajo condiciones imposibles o casi imposibles es como si Goethe llevara en los aforismos ciertas ideas al límite menaza hay verdad en lo que dices en el sentido de que antes de las ciencias la poesía era la que nombraba las cosas que después la ciencia iba a demostrar que no es precisamente el poeta en sí mismo sino que es el poeta entregado a la poesía la poesía está acostumbrada a nombrar para el hombre aquello que el hombre todavía no descubrió todavía no inventó público entra dentro de la teoría Goethe apoya el pensamiento que el grupo cero tiene sobre la producción y la creación Carmen bueno habíamos empezado en el servicio militar luego nos habíamos ido marxismo arriba estamos a medias con la escritura mom ¿sabes por qué hubo un quiebro en el cuento y yo no podía seguir? porque ahí en esa verdad yo me caso y me voy a Italia abandono todo y me voy a hacer una vida a Italia Carmen ¿se interrumpió el relato porque aquello también fue una interrupción? menaza puede ser visto así Carmen ¿por qué es un corte lo de Italia? menaza porque no me quedé si yo no le cuento exactamente la historia cualquiera diría mira menaza cuánto le gustaba viajar cuando era joven la escritura lo llevaba de un lado para otro pero yo me había exiliado en esa época por eso que a mí no me extrañó tenerme que exiliar después Carmen ¿te habías exiliado? menaza porque me gustaban en esa época más los poetas italianos que otro tipo de poetas estaba muy enamorado del César Epavese de por qué se había suicidado antes de eso él escribe las cosas que le llevaron a suicidarse pero yo confiaba en mi psicoanálisis y en usted Carmen Salamanca ¿cómo? menaza reaccionó el hombre es así solo reacciona cuando lo llama la madre el resto del tiempo Carmen Salamanca Geth dice el hombre solo escucha lo que comprende ¿y qué es lo que comprende el hombre? menaza lo que comprende es el beso que le da la madre son cosas muy complejas es mejor leer página 37 página 37 dejo aquí una marquita aquí así buenas noches gracias por la rica lectura dice Kepa ya Cintia dice es un genio y Kepa buenas noches gracias por la rica lectura buenas noches hasta la próxima es estupendo es pensamiento en alto bueno lo que vergüenza es un genio como la vida gracias bien todo y las personas siempre